Deja llevarme mi última aventura, déjame ser mi propio testimonio y dar fe de mi propia desmemoria Déjame diseñar mi último rostro, apretar en mi oído los pasos de la lluvia, borrándome la dios definitiva Déjame naufragar asida a un paisaje, una luna, al vuelo humilde de un gorrión, a un brote renaciente o siquiera el relámpago que abra en dos mi último cielo Sujétame los brazos, engrilla mis tobillos, empareda mis párpados Pero tatuada una flor en la pupila, crucificada un alba debajo de la frente acurrucado un beso en la raíz de la lengua, déjame ser mi propio testimonio